Bueno, la idea, a mí me tocó hablar del abordaje inicial de los pacientes con hiperglucemia. La idea era plantear qué hacemos si nos viene un paciente con glucemia alterada, o sea, la glucemia alterada en el primer laboratorio en un control de salud. Yo puse acá este ejemplo de un paciente de 55 años que viene al control de salud con un laboratorio de 150. Y ahí queríamos, entonces como que me ordené, como para que justamente nosotros nos ordenemos en consultorio, de qué cosas tenemos que ver. Serían los laboratorios previos, si tiene síntomas o no presentes, cuál sería el valor actual en el momento, cuál es su medicación habitual, y obviamente algo que nos aporte el del examen físico. Entonces dentro de los laboratorios previos es, ¿es el primer registro de hiperglucemia o ya viene teniendo registros de hiperglucemia? Si tiene síntomas, los típicos de diabetes, digamos, C, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y se emborrosa, aprovecha en el momento la consulta para hacerle un hemogluco. Y esto es la medicación habitual porque hay ciertas medicaciones justamente que nos predisponen al aumento de la glucemia. Como son los corticoides, los diuréticos, tiazicos, los antipsicóticos, hay algunos inmunosupresores. Bien, y esta diapositiva, que en realidad no me quería meter mucho en esto, digamos, porque después lo iba a dar Vicky, pero es, ¿qué hago yo frente a este registro de hiperglucemia? Si es sintomático y el valor es de 200, ya me diagnostica diabetes. Y ahí esa va a ser la próxima clase que hacemos con eso. Ahora, si no tiene síntomas, pero tiene un valor de 126, le pide una tolerancia a la glucosa y es más de 200, o una licorcilada de más de 6,5, también me diagnostica diabetes por más que sea asintomático. Y no hay que olvidarte ese término, digamos, no hay que olvidarlo, de la hiperglucemia de estrés. Porque hay ciertas condiciones, digamos, ciertos factores que llevan al aumento de concentración de ciertas hormonas, como el cortisol, la hormona de crecimiento, el glucagón, que aumentan la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la resistencia a insulina, y también me pueden dar hiperglucemia, no necesariamente ser que el paciente tiene riesgo de diabetes. Bien, entonces, después centrándonos en a quienes vamos a estudiar, digamos, como prediabetes, digamos, que tendrían alto riesgo de desarrollar diabetes, se dividen en tres grupos. El primero son aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25, que tenga factores de riesgo asociados, tales como que no haga actividad física, que sea hipertenso, hipertriliceridemia, las mujeres que tengan antecedentes de oriopoliquístico, o mujeres que hayan tenido en el embarazo diabetes gestacional, o que hayan tenido un bebé mayor a 4 kilos, o bien un antecedente de familiar de primer grado con diagnóstico de diabetes. Esos serían los pacientes a los cuales deberíamos estudiarlos, digamos, como prediabetes. El otro grupo es, o sea, lo que dice es que a partir de los 45 años deberíamos empezar a evaluar a los pacientes, y que si los controles vienen siendo normales, no es necesario repetirlos, sino que el control sea cada tres años, en cambio, cuando el paciente entra, o sea, ya tengo valor alto, digamos, y entra en el grupo de prediabetes, ahí tiene que ser cada un año el control. Y esta es la clasificación de cómo hacen los criterios diagnósticos, es la asociación, ¿no? De diabetes argentina. Sí. Bueno, que es un valor de glucosa de 100 a 125, una glucosa plasmática después de la prueba de tolerancia de la glucosa, de 140 a 199, o una glicosilada de 5,7 a 6,4. Estos son, o sea, si yo tengo esto, me entra dentro de este grupo de prediabetes. Y repasando este cuadrito, digamos, que es parecido al primero, digamos, en la que tengo hiperlucemia sintomática, y con más de 200 ya me hace un debut diabético. Y eso se va a charlar en la próxima. Ahora, si yo tengo hiperlucemia que no tenga síntomas, sin enfermedad y sin medicación, ahí te lo dividen. Y vuelvo a repetir un poquito lo mismo, digamos, como para hacer una conclusión. Si tengo de 100 a 126, o 140 a 200, después la PTGO, es prediabetes. Ahora, si tengo más de 126 de glucemia basal, más de 200 después de la prueba, o una glicosilada más de 6,5, hace el debut diabético pese a que esté asintomática. Y como dice acá, no olviden, esto es la hiperlucemia de estrés, o ciertos medicamentos que me van a predisponer también a la hiperlucemia. Y siempre promover el ejercicio, la comida saludable y el buen descanso. Perdón, era muy rapidito, pero para que... Bueno, para llegar... La idea de la clase nos genera, a ver cómo estamos en el consultorio, o cómo estamos en el consultorio, en el material positivo, y por qué vamos a generar una comida, en la mayoría, para que hay un poquito atras, para que hay un poquito atras, para que hay un poquito, no mandar, no mandar la otra parte, con una situación en el que hay, y... Y... ¿Cómo se lo recomienda? Sí. Este, también de la guía. ¿De la? Sí. ¿El anterior es el 3 diabetes? También. Eso, o sea, entonces, si yo tengo una corona más corta, con 15 años, lo he controlado acá a 3 años, para el tema de la diabetes, la diabetes, y si yo tengo cualquiera de esas 3 cosas, es un control armado. Exacto. Sí. Y si tengo factores de riesgo, si tengo una de esas 3 cosas, ahora es a 3 años. O sea, yo debería tener un control de sí mismo, por 3 años. Factores de riesgo, o sea, entra con este, con factores de riesgo, claro, entra dentro de este también. Que vos lo tenés que controlar. ¿Viste algo de... 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 Claro, la verdad es que buscando así como hiperglucemia per se, no encontré. O sea, todo me salía de diabetes diabetes. Lo único que... Por eso es también, bueno, cómo oriento la clase. Entonces decía, bueno, qué cosas tenemos que fijarnos, que es la que mencioné antes. Y después, ya entraba en este tema del prediabetes, justamente antes del diabetes. en sí, por lo que entendí, por eso también era parte de la clase, como para que me corrijan, que me viene un paciente así, la idea es por ahí pedirle otro laboratorio para repetir el... la ver la leucemia. Más que nada, porque eso también te va a orientar si el paciente, por ahí le tomás y tiene 300 en el momento. ¿Verdad? Obviamente no. No, no. No, por eso. Es 1, 1, 1. Claro, cualquiera de estos tres. Y bueno, o sea, yo por lo que entendí, o sea, yo repetiría el laboratorio, controlaría eso, y obviamente todas las cosas que dije, los síntomas se lo monitorearía, digamos, y le probaría una prueba de tolerancia a la luz de cosas también para que me rente. Pero bueno, por ahí, digo, los chicos que ya están acostumbrados al consultorio, por ahí sugerían otra cosa, o están acostumbrados a otra cosa. Sí, para ser, tener pacientes, no te queda claro que la salud no es lo que vas a dedicar y te pasa también. Si lo sometes a la prueba, ahí si hay N-A, el paciente no va a saltar. Pero tienes que someter porque tienes pacientes que nacen, o que vas a tener N-A, si no, no es la glucemia, pero cuando lo vas a ocupar por cambiar, tienes que mirar para ti, que son los pacientes 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 que son los pacientes. son los pacientes que son los pacientes que son los pacientes que son los pacientes que son los pacientes normal o no te va a pasar. pero acá es clínico yo tuviese una asociación clínica gordito que se cambia mucho y la asociación es normal o sea, Mati, tenés que hacerte la prueba está preguntando por la realidad va a cerrar igual te vas a ir a volver más de a todos sobre el G1 si, o también como tenés pacientes que por ahí te refieren estos síntomas y después terminan nos había pasado con nuestra pacientita ¿Vos estás preguntando por vos? no, pero pensando que si me quedo solo con la glucemia en asuno o si tengo que buscar más no, para mí la glucemia en asuna ya no dice un poco si es menor o igual a 99 por un lado te da bien si vos lo ves, como que... qué sé yo si, la glucemia en asuna ya no es normal y cuando los despeza a comida no reaccionan bien y hay pacientes que tienen glucemia en asuna normal entonces me pregunté si alguien sabe algo si lo veo no, mi hermana ya ves que mi mamá ya ves que eres un gordito en ese tipo vale la pena hacer otro tipo de pruebas que me va a ir a hacer algo un poquito más agresivo yo creo que si tiene un gordito super tenso que pinta a su señor de caballo o que se suyo o mal que se en el que familiar yo creo que van a tener nada entonces van y lo van a hacer una glicosidad una glicosidad una glicosa a ver la glicosidad que es un chinchazo después de tener que llegar a la glicosa vas a un día de las unas te toman la glucemia más alta te da ese frasco de agua glicosa que te hace el estado después de la miren a las dos horas creo que muera ahí pero si tienes que llegar a ser como bebida que es un chinchazo hasta ahí te disto pero es muy grave no, no, no porque tampoco es grave tampoco es grave o sea tiene que ser y a ver tipo no no diagnosticado y comerte una mañana haciendo otra cosa no, no pero son técnicos que no han identificado en la glicos no, no 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 A ver. Si, era lo que había puesto. Claro. O sea, lo que explicaba es esto, que por más que no tenga síntomas, digamos, si ya tenés este valor después, ya es diabetes, digamos. Si ya tenés este valor después, la prueba te lo hará en la glucosa. Pero sí, como dice Pato, si da menor a 200, igual ya sería alterada en ayuno, pero ya entraría dentro de acá, o sea, es un paciente que vamos a tener que controlarlo arnalmente porque tiene chance de desarrollar diabetes. ¿Y en esos casos va para la reformina? ¿O va para medidas higiénicas y dietéticas? No, no, de tratamiento per se, así acá es control, digamos, y sí y me entienden estas cosas, claro. Y lo vamos controlando, digamos. ¿Querés que lo... ¿Querés enseñarme... Ah, tengo que pararlo. Detener la pasión. Detener la pasión.